La verdad que ayer, a unas 24 horas aproximadas de la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, era para hacerse un cubo de palomitas y mirar cómo las terminales mediáticas sanchistas trataban de ladear toda la mierda que está salpicando a Pedro Sánchez, porque todo esto, si bien ha supuesto un gran varapalo, porque viene después de un periodo en el que actualmente todos los recursos que se están poniendo al caso Begoña están siendo neutralizados, el caso sigue adelante, encima se va avanzando, se va filtrando más información del informe de la UCO sobre el caso Delsi Rodríguez, Víctor de Aldama, y encima de toda esta porquería surge una nueva noticia, sale la nueva noticia que es la imputación del fiscal general del Estado, y ojo que estamos a unas pocas horas de que salga adelante también, se publique, yo creo que será hoy posiblemente, se vaya a hacer pública la imputación de José Luis Ábalos, o al menos ese suplicatorio que significaría la imputación de José Luis Ábalos. En un momento en el que la situación era tan compleja, sale la noticia de la imputación del fiscal general del Estado, que representa casi lo que en psicología llamamos una terapia de inundación. Una terapia de inundación significa cuando se utilizan varias técnicas de forma masiva con el fin de atacar lo que puede ser un complejo o lo que puede ser un trastorno obsesivo compulsivo, en fin, una fobia, ¿vale? A través de toda una serie de herramientas y tácticas orientadas precisamente a través de la inundación, de generar una cantidad de información para que las estructuras mentales de la persona inicie a cambiar ante la necesidad de tener que procesar una nueva cantidad de información tan grande que la tiene que digerir y dentro de esa readaptación provocar precisamente el cambio, el efecto terapéutico, ¿no? Y esta inundación, además, para más INRI, ha ocurrido en un momento en el que no había más noticias. Esto es lo curioso de lo que te voy a contar en este vídeo. No había más noticias y entonces las terminales mediáticas tuvieron que fabricar noticias como fuera. Estaban todos los ministerios tratando de fabricar algún tipo de noticia que pudiese llamar la atención con el fin de mover un poquito la ventana de Overton, que es ese espacio limitado a nivel cognitivo que tenemos para prestar atención a un número determinado de noticias, de información. Con el fin de mover la ventana de Overton significa meter una información nueva que pueda suponer un impacto como para desplazar otras noticias. Claro, lo que querían era desplazar las noticias sobre la imputación de Fiscal General del Estado. Y no se consiguió. Pero lo que sí se pudo ver fue la desesperación de todos los lameculos del gobierno, todos esos periodistas comprados, corruptos, que no tienen independencia alguna, que viven del riego que reciben sus cabeceras periodísticas de subvenciones del Estado disfrazadas de publicidad institucional. Así que quédate conmigo porque vamos a ver, vamos a repasar todos esos intentos de manipulación masiva por parte de algunas terminales mediáticas que la verdad que fueron hasta a buscar información que tendría que hacerse real en 2027, dentro de tres años. Es tremendo. Hicieron realmente ridículo, pero eso es la demostración de los desesperados que estuvieron ayer para tratar de ocupar las portadas. Además, una noticia que no fuera la imputación del Fiscal General, una noticia suficientemente golosa y atractiva como para justificar no abrir en primera plana con la imputación del Fiscal General del Estado. No lo han conseguido y encima han hecho el ridículo. Quédate conmigo porque los vamos a repasar todos. Te vas a divertir. Venga, vamos con el vídeo. Vamos por orden. Tratemos de darle una sucesión cronológica a los acontecimientos. El primer intento surgió tratando de mover a la Guardia Civil que fuera a casa... Bueno, a casa porque no entendemos... La verdad que no llegamos a entender si era la casa de Alvise Pérez o era a otra casa con el fin de detenerle por una denuncia entre particulares, una querella entre particulares por calumnia hecho por el que no se suele detener una persona, por lo que he estado incluso escuchando. Parece que es una querella que está interpuesta desde hace tiempo y que parece ser que fue rebuscada con el fin de justificar al menos el desplazamiento de la Guardia Civil y no sabemos siquiera si a lo mejor se dio algún chivatazo, alguna cabecera periodística con el fin de que inmortalizase a través de una fotografía la entrada de Alvise en un coche de la Guardia Civil que la verdad que hubiese generado un impacto mediático importante, al menos lo suficiente como para desplazar la ventana de Overton, desplazarla con respecto al caso del fiscal general del Estado. Hubiese sido de mucho impacto. Gracias a la sagacia de Alvise no lo consiguieron y entonces ya a partir de la mañana pues los periódicos tenían que abrir con alguna noticia. Estaban pidiendo a los ministerios, a las fiscalías que dieran noticias porque no sabían cómo rellenar la primera página, ¿no? Entonces iniciamos aquí con un repaso de las situaciones más, no sé si llaman las kafkianas o ridículas. La primera de ellas fue la de Ignacio Escolar que a las ocho y media de la mañana sacó este post. El Kremlin de Ayuso. Atribuyéndole a Ayuso propiedades ideológicas que son más propias de sus apreciados y admirados políticos, ¿no? El Kremlin de Ayuso. Cada vez que salen a la luz delitos y corrupciones familiares, cae alguien por la ventana. Y dice, opinión. Opinión. Fíjate, tuvo que recurrir a un artículo de opinión sin ni siquiera ir a acontecimientos, ¿no? A crónicas, ¿no? Opinión. Cuando se conoció la comisión de 283.000 euros cobrada por su hermano, la presidenta madrileña y su jefe de gabinete hicieron caer a Pablo Casado. En el caso del fraude fiscal de la pareja, el objetivo es decapitar al fiscal general por desmentir los bulos de Miguel Ángel Rodríguez. Es decir, que parece ser que la imputación del fiscal general del estado es una trama surtida por Isabel Díaz Ayuso. Podríamos llamarla ya la Sayona, tal como Maduro llama a María Corina Machado, porque en el fondo, en el fondo de esto haría un vídeo, Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en la obsesión de Pedro Sánchez como Maduro tiene su obsesión en María Corina Machado, ¿no? Y la llama la Sayona, ¿no? Fíjate cómo se tuvo que fabricar a través de una opinión, una suposición de que, bueno, Isabel Díaz Ayuso ahora estaría yendo en contra, ¿no? Estaría utilizando todos sus poderes fácticos y contrafácticos para perseguir al fiscal general del estado. Como si tuviera más poder que Sánchez. Isabel Díaz Ayuso, un poder en la sombra tremendo, ¿no? En su momento hizo caer a Pablo Casado y ahora la nueva víctima es el fiscal general del estado. Cosa que, desde luego, no surtió efecto. El de Ignacio Escolar se quedó en algo anedóptico, no tuvo apenas repercusión. Yo le contesté diciendo las terminales mediáticas cómplices del número uno de la banda buscando noticias a la desesperada para mover la ventana de Overton. Qué pena que a la máquina del fango sanchista no le valiera el intento de detención de Alvise Pérez esta madrugada. Entonces tuvieron que fabricarse más noticia utilizando el estercolar de otras terminales mediáticas, ¿no? Bueno, esto es lo que tenemos, pero la cosa fue más adelante. Aquí fue el debate que, precisamente, no es una terminal mediática del sanchismo, pero sí que se hacía eco de una noticia proporcionada, precisamente, por el sanchismo, concretamente por el país. Prisa desvía la atención de la corrupción del PSOE emitiendo el documental maldito de Sánchez. El grupo mediático ha comprado los derechos de la serie sobre el presidente por el que ninguna televisión ni plataforma pujó. Es decir, que el país, o lo país, o lo ser, bueno, lo ser no porque una radio, pero el grupo Prisa emitirá, a través de una de sus terminales, el famoso documental que se rodó hace dos o tres años, que ya está desfasado, y cuenta el ridículo de la vida del presidente del gobierno que, a la postre, habiendo pasado dos años, se va a convertir en el meme de España. Yo creo que no es más que la demostración del delirio en el que está metido Pedro Sánchez, la desconexión de la realidad, que él se cree con esto que va a ir... Es como el rey desnudo, se cree que con este traje, con este documental, va a dar una percepción bonita de sí, va a poder conseguir lavar su imagen que nos da una imagen más prestigiosa, cuando, sin embargo, a tenor de los acontecimientos, será aún más ridículo. La gente le estará diciendo, pero tú estás desnudo y crees que estás vistiendo el mejor traje del mundo. Va a ser... Vamos, se va a utilizar cada segundo, cada minuto, cada trozo, cada detalle de ese documental para destrozar a Pedro Sánchez. Pero realmente es el mismo el que se está destrozando, cuando se está haciendo un harakiri, sirviéndoles en bandeja a sus enemigos, material, claramente, para que se hable de él. Pero no hará más que incrementar el hastío, el cansancio, el aburrimiento... ¿Por qué no? El odio que le puedan tener ciertas personas. Pero es un odio que se está labrando él mismo, por su comportamiento. Pero no deja de ser, una vez más, en mi comentario, más tinta de calamar para desviar la atención y crear un contrarrelato favorable. Que no lo va a conseguir y no se va a dar cuenta de ello porque está metido en sí mismado, en su propio delirio, ¿no? Hubieron más cuestiones. Aquí hay que tener el chocho hondo para realizar la labor de Silvia Insaurrondo, digámoslo así. La felación número uno al falo del poder viene de Radio Televisión Española, como siempre sabemos. Silvia Insaurrondo, que trata de blanquear a Pedro Sánchez. Mi comentario, la maquinaria del fango ahogando en su propia salsa. Rita Ortega dice, Silvia Insaurrondo incomodando a Doña Cristina de Zeus, presidenta de la conservadora, evidentemente, Asociación de Fiscales. De la sonrisa de superioridad complacente al rictus. Cabreo contenido y el dedo acusador. Eso es periodismo y les cabrea. Está básicamente Rita Ortega haciéndole, digamos, la pelota a Silvia Insaurrondo, pero vamos a ver cómo se defiende de los ataques de partido, partidistas, de una Silvia Insaurrondo que está generando, está tratando de generar un cuestionamiento que mueva también la ventana de Overton. Lamentablemente no lo podemos escuchar porque no se oye muy bien. Es algo que está metido desde la... Está grabado desde una habitación en directo sobre una pantalla. Se oye muy mal, pero un intento más. Pero seguimos. Seguimos con estos intentos. Y a mitad de la mañana salió la noticia. Sanidad recuperará el semáforo del COVID para vigilar los virus del invierno y plantea la vuelta de la mascarilla según el riesgo. ¿No? En fin, está claro que estamos en campaña, vacunación, etcétera, pero fíjate cómo trataron incluso del Ministerio de Sanidad a sacar alguna noticia que fuera de impacto, de conversación colectiva para evitar las conversaciones que se están teniendo sobre la corrupción del presidente. Algo que puede afectar, implicar a todos son las restricciones que se puedan dar por infecciones, ¿no? Infecciones respiratorias, ¿no? Pero no deja de ser otra vez, una vez más, algo que yo contesto en X, el gobierno buscando noticias como sea para tapar la corrupción. Es decir, qué curiosidad que esto salió justamente ayer, una noticia que trata de enfocar cómo la normativa que trata de aplicar ahora el Ministerio de Sanidad va a cambiar y condicionar la vida de todos en base a unas restricciones que se repescan de la era COVID, lo cual esto va a dejar mucha sospecha, ¿no? Pero, ¿qué va a haber restricciones, dudas? ¿Qué nos van a confinar? En fin, todo esto podría generar también un impacto en las conversaciones entre personas como para mover, las preocupaciones como para mover la ventana de Overton. Y no lo consiguieron tampoco, ¿eh? Se siguió hablando, o por supuesto, de la corrupción y de la no dimisión del fiscal general del Estado. Y como al final no pudieron más, a ultimísima hora de la tarde, sacaron algo, algo que a mí, en parte, me afecta, o me puede tener medio afectado, porque tiene que ver con el expresidente de la región de Murcia, que está inmiscuido en varias causas, si no me equivoco, pero bueno, son causas menores, pero todo puede ser noticia con el fin de extraer de alguno de los tantos juicios que el PSOE afirma que el Partido Popular tiene pendiente de sentencia, sacar algo de noticia para tratar de hacer que pensar que la corrupción es algo del Partido Popular, es más propia del Partido Popular. Y fíjate dónde tuvieron que ir a rebuscar a la región de Murcia, como si la región de Murcia contara algo en España, y dice, el expresidente de Murcia, Ramón Luis Balcarcel, irá a juicio en 2027, dentro de tres años, por supuestos delitos que se remontan a 2006. Es decir, tuvieron que sacar una noticia sobre supuestos delitos, que no son ni siquiera claros, lo más probable es que se archive, o que quede en nada, de hace prácticamente 18 años, un juicio que tendrá lugar dentro de tres. Es tremendo. Quiere decir que no está en el presente. Quiere decir que se dispersa entre 18 años atrás y tres años por delante. Es decir, ¿qué necesidad se tiene para sacar esta noticia al día de hoy que no es siquiera actualidad? Pues tratar de mover la ventana de Overton una vez más. El Tribunal Superior de Justicia de la región advierte de que la agenda de la audiencia provincial donde será juzgado está ocupada hasta esa fecha. Esto es lo que tenemos. Fíjate hasta dónde tuvo que ir rebuscando el Partido Socialista en general. Toda la maquinaria del fango que le sirve a Pedro Sánchez para conseguir mover la noticia, crear noticias, pretextos para ocupar portadas, hacer que la gente hable de otra cosa. ¿Lo consiguieron? Obviamente no. Y creo que no lo van a conseguir siquiera hoy. Incluso puede ser que vayamos a añadir un elemento más o nos esperamos al lunes. Porque lo del fiscal general del Estado todavía creo que puede dar bastante más juego dejar esta noticia circular más días. Es una vergüenza, encima, que no haya dimitido, obligando a un conflicto de interés, precisamente, puesto que el fiscal que tendrá parte, en ese caso, estará participando en una causa que afecta a su jefe. ¿Qué autonomía va a tener ese fiscal? Pues, dímelo tú, ¿no? Eso es lo que tenemos. Y así como se ha tratado de mover la ventana de Overton de manera ineficaz, improductiva ayer, ¿sabías esto de la ventana de Overton? ¿Te ha quedado más clara la estrategia para manipular masivamente a una sociedad a través de los partidos políticos? ¿Te estarás dando cuenta ahora, si no lo sabías, de que esta es la partidocracia? Esta es la asociación mafiosa en la que está organizada la política española. Da igual el partido. El problema es la partidocracia. La corrupción es sistémica en España porque existe un cártel, unos cárteles, que tienen monopolizada la actividad política y que solo la actividad política solo se puede entrar en política si se le rinde pleitesía a los jefes de esos cárteles, que son unos pocos partidos políticos. Es decir, España no es un país realmente democrático porque hay unos cárteles, hay unas mafias que gobiernan la entrada y salida de la política. Te dejo con esta conclusión y te quiero preguntar si estás de acuerdo, si consideras que los partidos políticos españoles son cárteles como lo son los de la droga que ocupan y gobiernan y establecen cómo tiene que ser la vida política o si realmente vivimos en una democracia. Te espero en los comentarios. Háblame de eso. Me gustaría conocer tu opinión. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 Gracias.